Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un saludo, Severiano Flores Escandón. Daré a ustedes una breve explicación de lo que es el capítulo 3, Protocolos y Comunicaciones de Red. Bienvenidos y que les sea ligero. Comenzamos. En el capítulo 3, abarcaremos los siguientes elementos. Comunicaciones, reglas de la comunicación, protocolos y estándares de red y lo que son los movimientos de datos en la red. ¿Cómo es que llevamos a cabo esta comunicación? Recordemos bien que para llevar a cabo una comunicación entre dos individuos, bueno, requerimos en primera instancia el individuo emisor, el individuo receptor. Pero no debemos dejar de lado que requerimos también del mensaje que éste se va a enviar, por dónde lo vamos a enviar y hacia quién va a llegar. La comunicación comienza precisamente con eso, con un mensaje o información que se debe enviar desde un origen hasta un destino. El envío de este mensaje, ya sea mediante comunicación cara a cara o a través de una red, está dirigido por reglas llamadas protocolos, que es lo que vincularemos o validaremos el día de hoy. Estos protocolos son específicos del tipo de métodos de comunicación en cuestión. Veamos aquí la imagen. Tenemos aquí la codificación del mensaje. Primeramente tenemos, en la pequeña o la chica que tenemos en esta imagen, tenemos un mensaje. Tenemos el origen del mensaje. Esta debe ser codificada. Tenemos ahí que se le prende el foco. Va a transmitir un mensaje. Va a utilizar un medio de transmisión que va a ser nuestro canal de comunicación. Y este mensaje lo va a recibir un receptor. Pero bien, el receptor deberá contar con esa decodificación para poder recibir de manera correcta dicho mensaje. Entonces, observamos que encontramos mensaje origen, transmisor, transmisión de medio, receptor y mensaje destino. ¿Cómo es que estos elementos se llevan a cabo dentro de la comunicación de datos? Para ello, se deben establecer reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Antes de comunicarse entre sí, las personas deben utilizar reglas o acuerdos establecidos que rijan la conversación. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra pequeña figura. Donde en el mensaje que vamos a manejar, debemos manifestar el codificador, el transmisor en medio de canal. Es decir, la regla que debe estar preestablecida, número uno, es un emisor y un receptor identificados. Debemos saber quién es la persona que mandará por inicio el mensaje y quién es la persona que lo va a recibir. El método de comunicación acordado, persona a persona, vía telefónica, una carta que hoy día la hemos olvidado prácticamente, una fotografía. ¿Recuerdan que hace muchos años la gente aún enviaba una serie de postales? Bueno, es una manera de comunicarnos en la cual yo como emisor le hacía llegar esa postal a un receptor, a un familiar lejano, para poderle compartir un mensaje de pronto del lugar en el que yo estaba. El siguiente elemento es el idioma y gramática en común. Podemos expresar claramente que si yo te hablase en un idioma distinto al que tú pudieras identificar en este momento, no pudieras entender qué es lo que yo te estoy hablando. Sin embargo, también puede suceder en la gramática, es decir, si lo que tú observas ahorita en pantalla, no pudieras entender qué es lo que significan cada una de esas letras que se encuentran ahí, es porque seguramente tú dominarías otro idioma, por ejemplo, inglés, italiano, o por qué no, un chino, en el cual no identificaría qué caracteres son los que ahora está visualizando. Por ello es importante identificar el idioma y la gramática en común. Segunda, la velocidad y momento de entrega. Siempre debe existir una concordancia entre los tiempos, es decir, imagínate que yo te enviara un mensaje, estamos hablando por vía telefónica, y te digo, hola, qué tal, buena tarde, y tú, el mensaje se tardará mucho en llegar. Y inmediatamente yo te mando otro mensaje. ¿Qué tal, cómo ha estado, qué tal tu día? ¿Qué sucede? Simple y sencillamente, tú no pudieras o no validarías los mensajes en la secuencia que yo te estoy mandando. Siguiente, requisitos de confirmación o acoso de recibo. ¿Cómo saber que tú estás recibiendo mi mensaje? ¿Cómo identificar que efectivamente este mensaje te ha llegado? Bueno, si estamos cara a cara, en el momento en que yo te di un saludo, hola, qué tal, Carlos, cómo estás, muy buenas tardes. Pues tú me contestarías, muy buenas tardes. Estoy validando y estamos confirmando que mi mensaje ha sido recibido. Entonces tenemos aquí este proceso. Surge mi mensaje, se me prende una idea, lo envío, y este mensaje va a llegar a ti. No vas a confirmar con alguna otra palabra, dicho, señal, de que realmente has confirmado o has recibido mi mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. El formato y encapsulamiento del mensaje. ¿Qué sucede en esto o a qué se refiere el encapsulamiento de un mensaje? Ejemplo. Una carta personal está compuesta por los siguientes elementos. Un identificador del destinatario. Es decir, ¿a quién le vamos a hacer llegar nuestra carta? Dentro de la carta vamos a encontrar un mensaje de saludo. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Hola, amigo, cómo estás, querido Juan, cómo te va. El contenido del mensaje, es decir, ya toda la carta descriptiva que hemos realizado. Una frase de cierre, es decir, la despedida. Pues me dio mucho gusto saludarte, Juan, que estés muy bien. Y por último, un identificador del emisor. Es decir, ¿quién ha enviado dicho mensaje? Podemos observar en el diagrama cómo todos esos elementos son encapsulados en este caso en un solo sobre. Tenemos dirección de ubicación del destinatario, es decir, el destino. ¿Cuál es el destino? En este caso estamos hablando de Ohio 44203. La dirección de ubicación del remitente, es decir, desde dónde estamos enviando dicha carta. Después vamos con el saludo. Pero observen cómo en esta parte entra otro segmento que ya es la carta encapsulada. Es decir, los datos que yo pueda tener en la parte externa del sobre, van a agrupar el contenido que yo tengo que es mi carta. Donde en mi carta ya decíamos bien los fases que éstas la componen. El saludo inicial, el identificador del destinatario, el contenido de la carta y por último el identificador del emisor. Y al final tenemos un fin de la trama. Más adelante veremos qué es una trama. El indicador final de este mensaje, que en este caso es el ticket postal. ¿Correcto? Continuamos. El tamaño del mensaje. En el tamaño del mensaje es importante que nosotros validemos, como otra de las reglas que vamos a trabajar. Es cuando las personas se comunican, los mensajes que envían normalmente están divididos en fragmentos más pequeños u oraciones. El tamaño de estas oraciones se limitan a lo que las personas que reciben el mensaje pueden procesar por vez. Tenemos aquí nuestro diagrama, nuestra primera imagen, donde la pequeña empieza a dar, o la chica empieza a dar, una serie de mensajes, ¿sí? Pero son pequeños fragmentos de ellos, donde el receptor tiene que ir encapsulando o recibiendo cada uno de esos mensajes. Entonces, por cada mensaje que éste reciba, no podrá identificar aún cuál es el mensaje que la chica le quiere transmitir. Más sin embargo, observemos que en la última fase le dice Debes ver esta puesta de sol. Es hermosa. Los colores son increíbles. A través del conjunto de esos elementos de descripción, él puede entender cuál es el mensaje que esta chica le quiere hacer llegar. Y entonces ambos se encuentran en esa comunicación, validando el mismo, en este caso, el mismo paisaje, que es el mensaje que ella quiso transmitir. A este esquema se le llama segmentación. Es decir, la división de la comunicación en partes. La restricción de tamaño de la trama requiere que el host de origen divida un mensaje largo en fragmentos individuales. Ustedes pueden ver en el diagrama, en la imagen de abajo, cómo mi mensaje general empieza a fragmentarse y esto se empieza a comunicar directamente al servidor para cumplir esos requisitos de tamaño mínimo y máximo que se requiere para la comunicación de datos. ¿Qué es la temporización del mensaje? Esto afecta a la correcta recepción y comprensión del mensaje dentro de un intervalo de tiempo para determinar cuándo hablar, a qué velocidad es con la que hay que hablar y si estamos recibiendo respuesta a estos elementos. Ustedes pueden ver en la imagen que dice ¿Aló? ¿Me oyes? Y la otra persona, receptora, tiene signo de interrogación. ¿Por qué? Porque posiblemente no está llegando la señal de manera correcta. ¿En qué tiempo está llegando? No puede entender el mensaje. Para ello vamos a encontrar con los siguientes elementos. ¿Cuáles son estas reglas que vamos a identificar? Número uno, método de acceso. El método de acceso determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Estas reglas de temporización se basan en el contexto. Tal vez usted pueda hablar cada vez que quiera o decir algo. En este contexto, una persona debe esperar hasta que nadie más esté hablando para poder hacer llegar o enviar su mensaje. Control de flujo. La temporización también afecta la cantidad de información que se puede enviar y la velocidad con la que puede entregarse. Si una persona habla demasiado rápido, la otra persona tendrá dificultades para escuchar y comprender el mensaje. Tercera regla. Tiempo de espera de respuesta. Si una persona hace una pregunta y no escucha una respuesta antes de un tiempo aceptable, supone que no habrá ninguna respuesta y reacciona en consecuencia. Es decir, posiblemente haciendo otra pregunta, como diríamos, ¿qué quieres decir? No entiendo tu mensaje. Entonces, ese tiempo de espera para la respuesta ha sido superada. La otra persona pudiese estar diciendo, hola, ¿cómo estás? Mientras la primera dijo exactamente lo mismo, hola, ¿cómo estás? Para llevar a cabo la comunicación de los datos, es importante identificar cómo es que esta información puede llegar a entregarse dentro del mensaje. El primer elemento es el Unicast. El Unicast lo que va a hacer o va a permitir es que se establezca una comunicación de un elemento a otro. Podemos observar, en la imagen del lado izquierdo, tenemos, no sé, la llamaremos la maestra. La maestra quiere comunicarse con sus alumnos, pero ojo, la comunicación que va a establecer en un esquema Unicast, es decir, que solo se va a comunicar con una sola persona dentro de todo ese grupo. Lo vemos que sucede exactamente en las redes. Tenemos al centro el envío de mis datos. Del lado derecho, en la parte superior, vamos a encontrar cómo ese dato es enviado solamente a una terminal. Es decir, de todos los elementos que yo tengo conectados a mi red, solo uno de ellos va a recibir la comunicación de datos. La segunda, Multicast. Dentro de ese grupo de alumnos que tiene mi maestra, ahora se va a comunicar con un mayor número de ellos, pero no con todos los elementos. Lo mismo sucederá en mis redes. Envío mi mensaje y la imagen que vemos al centro, tenemos que mi mensaje llega a dos terminales. Es decir, me estoy comunicando ya en una relación uno a varios elementos. Y por último tenemos el Broadcast. En la parte del Broadcast, observemos en la imagen que tenemos de nuestra catedrática, ella ya se está comunicando o está haciendo llegar un mensaje masivo, es decir, a todos los integrantes o a todos aquellos que componen mi conexión de red. Y también lo vemos en la parte de la red, de las computadoras. Mi mensaje que tenemos al centro, ahora este mensaje ha llegado a todas las terminales que se encuentran interconectadas en mi red. ¿Cuáles son las reglas que rigen la comunicación? Hasta este momento hemos mencionado varias veces la palabra protocolo. Pero en sí no hemos dado un concepto de lo que es un protocolo. ¿Qué es un protocolo? No es otra cosa más que un conjunto de reglas que rigen la comunicación, en este caso en la comunicación en red. Y es indispensable establecer que se maneja o se trabaja una comunicación en capas. Tomando en cuenta las reglas anteriores, en donde mencionábamos, ¿cómo es que debemos esperar a los tiempos para poder llevar a cabo la comunicación de datos? Por ejemplo, tenemos que llega una persona y esta lanza una pregunta, ¿dónde está la cafetería? Tenemos la capa de contenido. Esta persona está lanzando esa pregunta, pero ojo, debe de regirse bajo las capas de las reglas. ¿Cuáles serían estas reglas? Número uno, observen ahí que dice suite de protocolos de conversación. Es decir, son los elementos con los que yo debo de contar para poder establecer dicha comunicación. Para ello, primeramente, vamos a utilizar un idioma en común. Ya anteriormente mencionábamos que era importante que dentro del emisor y receptor tuviésemos que el idioma en común. Mucho trabajo nos costaría si yo te estuviera hablando en este momento en chino, mandarín, en alemán, en francés, cuando el único lenguaje que tú llegases a utilizar fuese el español. Entonces, nuestra comunicación se vería rota. Pero antes de expresar dónde está la cafetería, también yo tendría que validar a una espera de turno. Es decir, yo cuento con el tiempo o el lugar y el momento para poder decir dónde está la cafetería. O tendría que esperar hasta que varios que llegaron antes que yo pudiesen establecer su pregunta y después darme la oportunidad a mí de hacer la mía. Siguiente. Indicar al finalizar. Posiblemente ya hice mi pregunta. ¿Dónde está la cafetería? ¿Me han dado la respuesta correcta? Yo tendré que decir gracias. Con esto estoy indicando que he finalizado mi turno en el cual me ha tocado expresar. Pero todo esto se ve regido por la capa física. ¿Qué es la capa física? Es el conjunto de las series de protocolos que van a establecer las reglas que funcionan en el conjunto para ayudar a qué? A establecer la comunicación o resolver un problema. Es decir, yo debo de contar con algo para que mi mensaje pueda ser transmitido. Podríamos decir que yo digo, hola, ¿cómo están? ¿Dónde está la cafetería? ¿Cómo llega este mensaje hacia la otra persona? Bueno, aquí estaríamos utilizando el aire, que sería mi medio de comunicación. El canal de comunicación va a ser el aire. El mensaje es, ¿dónde está la cafetería? El idioma que estamos utilizando es el español. Estoy esperando mi turno de manera correcta. Y cuando la otra persona me haya contestado, efectivamente, ¿dónde está la cafetería? Yo daría las gracias. En ese momento estoy cumpliendo con las reglas o el protocolo para poder establecer de manera correcta mi codificación o la envía de mi mensaje. En los protocolos de red, se define un formato, un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos. Algunos protocolos de red comunes son IP, HTTP y DHCP, que poco a poco iremos viendo más adelante, donde permite establecer cómo un mensaje está estructurado. Es decir, ¿cómo puedo yo leer este mensaje y qué puede hacer enviado? Número uno, formato de estructura del mensaje. Yo podría decirles a ustedes, hola, todos, ¿están cómo? Todos identificamos una estructura de palabras que sí sabemos qué significan, pero no están ordenados de manera lógica, de tal forma que pudiese expresar o entender otra situación. Proceso por el cual los dispositivos de red comparten información sobre la ruta de otras redes. Yo puedo colgarme o comunicar mis datos de un extremo a otro, de pronto vía telefónica. Yo te envío un mensaje, hola, ¿cómo estás? Carlos, hace tanto tiempo que no nos vemos. Pero si yo me comunicara, por ejemplo, Telcel a Telcel, en la misma compañía, seguramente el canal es directo. Pero si yo me comunicase a otra línea telefónica, tendría que colgarme de ese nuevo proveedor para poder hacer llegar mi mensaje. ¿Cómo y cuándo se transmiten mensajes de error y del sistema entre los dispositivos? ¿Alguna vez nos ha pasado que queremos comunicarnos con alguien y por más que intentamos, resulta que la señal o la llamada no entra? Bueno, sucede precisamente porque ciertos elementos de la red no están disponibles. Y esos elementos de la red, pues bueno, me van a ocasionar una falla o me van a provocar un error. La configuración y la terminación de sesiones es de transferencia de datos. Nosotros debemos confirmar que efectivamente hemos establecido una comunicación y esa comunicación nos permita un diálogo que al paso del tiempo, que al paso de los días, me permitan confirmar que efectivamente dicha sesión o dicho diálogo se ha cerrado. Como decirles, hola, Carlos. Y la otra persona me contestaría de manera correcta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que tengas buen día. Chai. Adiós. Entonces estamos estableciendo el inicio, el desarrollo y el término de mi comunicación. ¿Cómo se lleva a cabo la interacción de los protocolos? La interacción de los protocolos es ver cómo es que entre ellos es necesario para establecer una comunicación de datos. Empezaremos por lo que son los protocolos de aplicación. Aquí podemos observar el protocolo HTTP, que sería un protocolo de transporte de tipo hipertexto. Después tendremos el protocolo de transporte, el protocolo de internet y los protocolos de acceso a la red, la capa física y de enlace de datos. En el protocolo de aplicación se manifiesta la transferencia de tipo hipertexto que rige la forma en que interactúa un servidor web y un cliente web. En el protocolo de transporte vamos a encontrar la transmisión en el cual se administra la conversación individual entre el servidor web y el cliente. Observemos entonces que en una es la interacción y la otra es la conversación que se da entre los servidores web y el cliente web. El protocolo de internet es el responsable de tomar los segmentos con formato de TCP, encapsularlos, hacerlos en paquetes, asignarles una dirección adecuada y enviarlos a través del mejor camino hacia el host destino. Los protocolos de acceso a la red. Estos describen dos funciones principales. La comunicación a través de un enlace de datos y la transmisión física de datos en los medios de red. tenemos una suite de protocolos y estándares de la industria. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué es esto? Una suite de protocolos es un grupo de protocolos que trabajan en forma conjunta para proporcionar servicios integrales de comunicación de la red. La suite de protocolos puede estar especificadas por un organismo de estandarización o pueden ser desarrolladas por un proveedor. El uso de estándares en el desarrollo y la implementación de protocolos aseguran que los productos de distintos fabricantes puedan interoperar de manera correcta. Imagínate que una empresa creara un producto y ese producto no pudiese llevarse a cabo en una conexión de datos porque no respetó los estándares. Entonces, de nada habrá servido. El día de hoy el mundo nos lleva a estar en un mundo totalmente comunicados. Podemos encontrar aquí esta agrupación en lo que son el grupo de protocolos TCP y IP. El grupo de protocolos ISO, Apple Talk y Novel Network. Cada uno de ellos con funciones ya normalizadas y establecidas para la comunicación de datos. Esta serie de protocolos ven su enorme avance y uno de los boom tan grandes que es en la creación del Internet que la vemos y la conocemos a partir del origen ARPANET en donde empezábamos a comunicar una serie de datos en la transferencia de una pequeña red. Como esta red que ha ido creciendo a través de los tiempos desde 1973 por ahí donde se empezaron a hacer las primeras pruebas de comunicación de datos hasta la fecha ha existido una magnificación de lo que es una comunicación en red. Ahora la red es inmensa y podemos estar avanzando en ella a pasos agigantados. La serie de protocolos TCP y P y la comunicación me va a permitir por ejemplo hacer el envío de datos que van de un punto o de un extremo a otro. Vamos a observar aquí en la imagen cuál es la operación del protocolo para enviar y recibir un mensaje. Por ejemplo yo quiero enviarme un dato este dato es el que envía el usuario tiene que pasar por el protocolo HTTP donde se va a agregar ese segmento de los datos después tendrá que pasar por el segmento TCP que va a ir incrementando el trama este el encapsulado el empaquetado de mis datos después se agrega lo que es el paquete IP y por último agregamos el Ethernet este proceso me va a permitir a mí que desde mi cliente web se va a comunicar a un servidor web en la parte contraria haríamos sería a la inversa regresaríamos por la parte del Ethernet pasaríamos a la IP el segmento TCP los datos HTTP y por último el cliente web recibiría los datos directamente del servidor web ya previamente desencapsulados existen una serie de estándares abiertos una serie de asociaciones abiertas que permiten la interacción o la estandarización de los formatos de comunicación como puede ser la Sociedad Internet el Internet Architecture Bot el Internet Engineering Task Force el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica y la Internacional Organización for Standardization conocido como ISO más adelante veremos cada uno de ellos aquí tenemos una serie de imágenes donde representa cómo todos esos organismos están intercomunicados para trabajar bajo la sociedad de Internet lo que es la ISOC que es la que va a permitir hoy día establecer la comunicación de estándares a nivel de datos dentro de la Internet ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un modelo en capas? para ello nosotros estamos utilizando veamos aquí nuestra imagen dice un modelo el modelo de red es solamente una representación del funcionamiento de una red el modelo no es la red real estamos haciendo una extracción de lo que compone el mundo real de un lado tenemos lo que es el modelo OSI que es uno de los estándares definidos para la comunicación de datos en red vía Internet tenemos la capa física la capa de enlace de datos la capa de red la capa de transporte la capa de sesión la de presentación y la capa de aplicación esta hoy día se ve conjuntada en un nuevo modelo llamado modelo TCPIP en las cuales el modelo TCPIP agrupa tres elementos de lo que eran el modelo OSI para conformar la capa de aplicación aquí vamos a ver incluida lo que es la capa de aplicación presentación y sesión la capa de transporte la respeta después en la capa de red la nombra ahora capa de Internet y por último tenemos la combinación de la capa de enlace y la capa física en lo que es el acceso a la red veamos entonces el modelo OSI ¿cómo es que va a ser el envío de datos dentro de esta comunicación de datos? tenemos que en el modelo OSI vamos a encontrar en primera instancia recuerden que el modelo OSI se lee de abajo hacia arriba para el envío de datos y tenemos que la primera capa es la capa física en donde vamos a encontrar precisamente esa transmisión binaria de señales y medios vamos a encontrar los bits que son los que vamos a permitir enviar a la siguiente capa en la siguiente capa vamos a encontrar el enlace de datos donde vamos a ubicar la dirección física de lo que va a ser en la MAC y ir formando las tramas de comunicación de datos en la tercera capa tenemos la red la red que es la determinación de la ruta y dirección lógica aquí conocemos a la IP donde vamos a encontrarnos a los paquetes que han venido convirtiéndose a partir de las bits y las tramas después tenemos el transporte que ya corresponde a la capa del host en el cual vamos a encontrar la confiabilidad y conexiones de extremo a extremo es decir cuáles son los segmentos que yo tengo conectados después tengo la sesión la comunicación entre los hosts es decir los datos que yo en primera instancia he empezado a trabajar y que son los que yo voy a enviar o recibir para ello tenemos la presentación que es la representación y cifrado de los datos en donde ya a partir de vamos a retomar de una vez la capa de aplicación que es el proceso de la red para la aplicación yo tengo ya mi programa con el que estoy interactuando estoy desarrollando los datos que voy a enviar estos se van a comunicar en la sesión para poder ser transportados en la red en la utilización de un enlace de datos con una infraestructura física entonces ya cuando yo voy a enviar mis datos de una computadora a otro empiezo bajo ese esquema aplicación presentación sesión transporte red enlace de datos y física cuando llega al otro extremo de la computadora o más bien a la otra computadora a la que yo me quiero comunicar ella empezará a leer a partir del elemento físico enlace red transporte sesión presentación y aplicación el modelo de referencia TCPIP mencionábamos que ya era ese encapsulamiento o esa agrupación de elementos del modelo OSI pero ahora en una estructura TCPIP incorporado manejada para la estructura de internet en el acceso a la red recordemos que habíamos dicho que veíamos involucrados a lo que era el enlace de datos y a la parte física esta va a controlar los dispositivos de hardware y los medios que crean la red después tenemos a la internet que determina el mejor camino a través de la red que es lo que veíamos nosotros en el modelo OSI como red después tenemos la capa de transporte que se respeta exactamente igual que la que tenemos en el modelo OSI que dice admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes permite o nos facilita o nos da la oportunidad de que diversos equipos podamos tenerlos interconectados para una comunicación de datos y la última parte que tenemos en el manejo de los datos es la representación de datos para el usuario más el control de codificación y el diálogo es decir donde yo voy a poder manipular la información que yo desee enviar o la que yo haya recibido según sea la situación tenemos aquí la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCPIP que ya mencionábamos como es que se han ido agrupando o comunicando entre ellos dentro de cada una de sus capas para la comunicación de los mensajes existe en primera instancia el encapsulamiento ¿qué es el encapsulamiento? el encapsulamiento de los datos donde vamos a agrupar una serie de datos en un solo elemento por ejemplo ventajas de la segmentación de los mensajes se pueden entrelazar distintas conversaciones mayor confiabilidad de las comunicaciones de red también tiene sus desventajas desventajas de la segmentación de mensajes mayor nivel de complejidad lo que estamos haciendo es segmentar o utilizar la segmentación de datos en donde vamos a dividir el total de mi paquete de datos en pequeñas partes para facilitar la comunicación entonces un paquete o un un paquete de datos que esté de gran tamaño yo puedo subdividirlo para que esta cumpla con los elementos máximos y mínimos del tamaño de envío que puede existir dentro de la red en este encapsulamiento de datos vamos a encontrarnos que son las unidades de datos del protocolo el cual va a permitir establecer la comunicación de datos para establecer esta comunicación de datos un PDU es la unidad mínima de información en cualquiera de las capas de los modelos que hemos estado platicando entonces este PDU que es la unidad de datos del protocolo la unidad mínima recordamos tiene que hacer un recorrido para llegar hasta el otro segmento de comunicación en primera instancia tenemos el dato a nivel general y por ejemplo aquí tenemos un dato de correo electrónico este dato de correo electrónico se va a ir a la siguiente fase que es el segmento en el segmento vamos a encontrar que se agrega el encabezado del transporte entonces nos vamos a encontrar que a los datos se les agrega un encabezado y se convierte en datos del paquete que del paquete IP al pasar a la capa de transporte si y este agrega un nuevo encabezado y pasa a formar una trama en el encabezado se agrega la MAC origen y la MAC destino observamos entonces como al final de ir agregando cada uno de mis datos en la trama tenemos los datos tenemos el trailer de la trama tenemos los datos que yo quiero enviar tenemos el encabezado de la capa de transporte el encabezado de la capa de red y el encabezado de la trama y esto va a permitir que mis datos viajen de manera correcta y asegurar que se lleve a cabo el envío de mis datos ¿qué sucede a la inversa? aquí tenemos el encapsulamiento más bien aquí también sucede la parte contraria para cuando queramos desencapsular vamos a quitar primero el encabezado de la trama pasar al siguiente nivel y quitar el encabezado de la red pasar al siguiente nivel quitar el encabezado del transporte y llegamos finalmente a la recepción de nuestros datos aquí tenemos otra manera de poder ir encapsulando otra imagen de ir encapsulando los datos tengo mis datos que estos a su vez van a ir avanzando por el segmento TCP el paquete IP y el Ethernet para que entonces mis datos que parten del cliente web puedan llegar hacia el servidor web y tenemos la contraparte el desencapsulado mi servidor web ahora me va a regresar el resultado de mi información pasa por la trama del Ethernet por el paquete IP por el segmento TCP y tenemos los datos del usuario final que necesitamos mi cliente web acceso a los recursos locales el acceso a los recursos locales los vamos a encontrar en la manera de que la información cuando viaja en la red en realidad viaja como ceros y unos respetando cada una de las capas por las cuales esta va viajando cuando el mensaje llega al destino se reconstruye nuevamente la trama es decir mandamos nuestros datos de aplicación codificados estos se van a encontrar en la capa de transporte en el número de procesos distintos van a pasar por la capa de red por la capa de enlace de datos donde vamos a encontrar la dirección física de destino y origen y por último el elemento físico de los bits y temporeciador para poder establecer una comunicación de datos que se va dando a partir de los agregados que va a tener mi trama accesos a los recursos locales que son los accesos a los recursos locales vamos a encontrar que tenemos una dirección de red una dirección IP de origen una dirección IP destino en el cual vamos a establecer o identificar si podemos tener una comunicación de datos por ejemplo yo lo puedo llevar a cabo identificando aquí dentro de mi computadora una comunicación de datos voy a voy a identificar que IP tengo yo y la IP con la que yo estoy trabajando es la que vamos a identificar de este lado que es la 192.168.1.67 y yo quisiera comunicarme con otra terminal por ejemplo www.google.com y le envío en este caso perdón pero me faltaba hacer el llamado es un ping a www.google.com ¿si? entonces a la IP que me va a comunicar es la 173.194.115.240 entonces yo ya tengo identificado cuál es mi IP origen y mi IP destino en este caso estoy teniendo una comunicación me dice que fueron enviados cuatro paquetes recibidos cuatro paquetes estoy manteniendo una comunicación o identificando la dirección IP origen y la dirección IP destino la dirección de enlace de datos vamos a encontrar que la dirección de enlace de datos también se debe establecer el dato origen y el dato destino ¿cómo se lleva a cabo el acceso a los recursos locales? el acceso a los recursos locales vamos a establecer la comunicación con un dispositivo en la misma red y lo podemos observar de este lado yo quiero enviar aquí un dato en el cual tengo identificada ya mi IP destino que es la IP 192.168.1 el cual está en el host 9 ¿correcto? pertenecemos al mismo segmento de red ¿cuál es mi elemento origen? es 192.168.1.110 es la IP origen y la IP destino con la que yo me voy a comunicar pero también es importante que dentro de mi trama a nivel Ethernet pueda identificar la MAC origen y la MAC destino en la cual cuando yo pertenezco dentro de la misma red no hay dificultad de poder identificar cuando tengo establecida cuál es la dirección origen y cuál es la dirección destino a nivel MAC para llevar a cabo dicha comunicación es importante que yo realice una petición o se requiere una solicitud de ARP ¿qué es una ARP? es un protocolo de resolución de dirección y esta permite describir la dirección MAC de cualquiera de los hosts de la misma red local es decir que entonces cuando yo envíe mi ARP podría obtener de los diferentes elementos cuál es la MAC de ellos porque a veces yo la desconozco por ejemplo hace rato que hacíamos el ping a Google pues desconozco cuál es la MAC de los servidores o de la máquina con la que yo quisiera comunicarme cuando yo ya quiero vamos a ver en el siguiente diagrama aquí cuando yo quiero comunicarme a un segmento que está fuera de mi red yo tengo que mandar ese llamado pero en primera instancia tendría que enviar ese ARP para que este ARP me conteste y me diga cuál es la MAC que está guardada o que identifica a la terminal con la que yo me quiero comunicar cuando este mensaje me regresa entonces mi paquete ya podrá estar listo con su IP origen destino y su MAC origen destino para establecer una comunicación de datos aquí tenemos este el ejemplo cuando nosotros queremos cambiar o comunicar un esquema de datos de un extremo a otro en la cual la comunicación de datos no pertenece a mi segmento o segmento de red tenemos los datos a comunicar tenemos la IP de destino y tenemos la IP origen pero también debo identificar la MAC destino y la MAC origen que esta la IP origen y la IP destino nunca van a cambiar la que va a cambiar va a ser la MAC puesto que en cuanto llegue a nuestro primer router este va a tomar la MAC de ese router y comunicar con el siguiente elemento y esta vuelve a cambiar para comunicar con el siguiente elemento pero mi IP fija y mi IP destino se mantienen intactas observando guardando la misma estructura que tenemos datos capa de red encabezado del paquete IP y el enlace de datos encabezado de la trama de Ethernet que será la MAC a trabajar espero no nos haya aburrido fue un poquito tedioso en este momento habremos establecido que lo que hemos aprendido es que la red de datos son sistemas de dispositivos finales dispositivos intermediarios y medios que conectan los dispositivos para que se produzca la comunicación estos dispositivos deben saber cómo comunicarse y cuáles son esos el cómo saber cómo comunicarse con todos mis protocolos también los dispositivos deben cumplir con reglas y protocolos de comunicación que estos han sido creados por la serie de organismos de estandarización a nivel internacional y la comparación de datos dentro de lo que es el modelo OC y el modelo TCP y P que tengan muy buena tarde se ve Diana Flores hasta luego que se ve